Upro graba vídeo Me ha dicho a Gurchane Que han hecho un mural Allí ya en Álava Pero cerca de donde estaba Muy despacio para allá, Juanma La Casa del Médico Y la antigua carretera Nacional Un tráfico infinito ¿Es un año? Gracias por ver el video Gracias por ver el video vamos a llegar primero a la ermita de la Magdalena reconstruida por los Arechaga López de Letona aquí oficiamos de monaguillos muchos años aquí la vemos creo que todavía sabría tocar la campana si me asumo por ahí no sé si estará uff la campana porque ya sabe carretera vamos a llegar a la aduana museo de Arechaga premio nacional de arquitectura y es va a haber un mural nuevo que lo vamos a ver y la fuente de agua de hierro tendría que contactar con Menchu y su hermano esta huerta que siempre estaba tan nutrida y esta casa nueva enteramente nueva está sobre la casa en la que veraneábamos la fuente de hierro uff esto horas que hemos pasado sentados aquí esto no estaba en nuestra casa daba aquí en la fuente de hierro que apetece beber todavía y obviamente tiene hierro la estrada aquí el letrero que habla de la grandeza que nosotros vivimos por dentro con Doña Ina Doña Josefina la casa de Arecha de principios del siglo XX edificada y el arquitecto Alfredo Acebal recibió el premio nacional de arquitectura la que era nuestra casa ahora reconstruida el callejón y la aduana y aquí los miradores esto ha cambiado esto era de estaba rematado de otra manera la iglesia de Begoña y aquí el camino y este mural que es enteramente nuevo aquí tenemos la huerta ahí se va el arroyo esta nuestra huerta está aquí el basurero y aquí ya cruzamos a la provincia de Araba Uvide y este mural nuevo enteramente nuevo en la boca de los yacimientos de la materia extraída del pantano de Villarreal a ver si podemos pasar de Uvide son los últimos carboneros a ver si están recogidos aquí Uvide, Uvidean Uvidean a ver un momento esto me imagino que tapará el pozo por seguridad y aquí estaban las huertas allá estaban las huertas ahí Palma y el palacio vamos a dar la vuelta aquí está la desviación que ya ha sacado la carretera del pueblo aquí este mural es nuevo consorcio de agua la estación de bombeo y aquí aquí tuvo lugar también la batalla de Villarreal desde aquí Uvide el camino Uvide gopro para vídeo y aquí ¡Gracias!